Residentes afectados de Southcrest denuncian la falta de apoyo por parte de la ciudad. ¿Dónde están nuestros impuestos? Aquí estos son nuestros impuestos. Marginados, dejados a la interpera de nosotros. De regreso, los vuelos internacionales a Tijuana inauguran un vuelo directo entre Tijuana y Phoenix. Escasez de choferes para tractocamiones en Baja California amenaza la economía fronteriza. Ya les son comerciales hoy, deben de saber que no están solos por parte de la ciudadanía. Policías comerciales protestan en Tijuana tras cambio de servicios médicos municipales. Hay un caso aquí de una persona que hoy, ahorita, acaba de ir y le dijeron que no había medicamentos para ello. La razón es que ya se suspendió el servicio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da como siempre mucho gusto saludarle. Yo soy Edgar Gallego y le damos la más cordial de las bienvenidas a esta emisión de KCY Noticias. 8 de la mañana para este lunes 19 de febrero. Ya que estamos echándole un vistazo al calendario, pues déjeme le platico que hoy, lunes 19 de febrero, se conmemora el Día de los Presidentes, fecha en la que se celebra a todos los presidentes de los Estados Unidos, pasados y presentes. Aunque el origen de esta celebración solo incluía a George Washington, se ha popularizado como el Día de los Presidentes de manera no oficial. Su origen se remonta a 1879, cuando el cumpleaños de Washington se celebró por primera vez como Día Feriado Federal. Washington nació el 22 de febrero, por lo que se ha elegido un día cercano a dicha fecha para su conmemoración. Gracias a la ley uniforme de días feriados, cada año, el tercer lunes de febrero, se celebra el President's Day en Estados Unidos y hoy corresponde esa celebración. Así que seguramente usted, pues está descansando en casa, le tocó día feriado o como nosotros trabajó, pero seguramente se encontró con un tráfico bastante fluido. Y nos vamos de lleno con la información a raíz precisamente de este día feriado. Hoy lunes 19 de febrero, las oficinas administrativas y otros servicios de la Ciudad de San Diego permanecerán cerradas por este día feriado. Las autoridades compartieron algunos de los servicios que se verán afectados por este día festivo y aquellos que operarán de forma normal. Así que ponga mucha atención, se informó que permanecerán cerradas todas las oficinas administrativas de la Ciudad de San Diego, todas las bibliotecas de la ciudad, albercas públicas, centros recreativos, entre otros. Mientras que los servicios de recolección de basura operarán según lo programado para los usuarios atendidos por el Departamento de Servicios Ambientales de la Ciudad. Se informó también que no se aplicarán las cuotas en parquímetros, las restricciones de tiempo para estacionarse en las calles, las zonas amarillas ni las rutas de limpieza señalizadas bajo la jurisdicción de la ciudad. Las actividades regulares se reanudarán este martes 20 de febrero. Y mire, en Tijuana, el pasado viernes, oficiales de la Policía Comercial se manifestaron en el Palacio Municipal en reclamo por el cambio del prestador de servicios de seguridad social. Autoridades y representantes informaron que al menos 70 ya presentaron su solicitud de amparo porque no reciben medicamentos y temen perder su antigüedad. En entrevista concedida, Ismael Estrada Maldonado, presidente del Consejo por la Seguridad y el Bienestar Social de Tijuana, aseguró que por la transición de servicios médicos municipales a otro prestador, oficiales y sus familiares que padecen enfermedades crónicas, han dejado de recibir medicamentos y otros servicios como cirugías urgentes. Hay un caso aquí de una persona que hoy, ahorita, acaba de ir y le dijeron que no había medicamentos para ello. La razón es que ya se suspendió el servicio. El oficial mayor dice que ahorita se va a hacer una minuta de acuerdo donde se van a estipular los nombres de las personas que están en esa situación y quién los va a estar atendiendo. El problema es que en Bandarilla, allá, hay tres, cuatro personas atendiendo y todas con la misma visión de decirle a la gente, a los oficiales, pues que no hay el servicio. Y también del otro lado de la frontera, la escasez de tractocamiones en Baja California pone en peligro la economía, afirmó el presidente, el vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Israel Delgado Vallejo. Agregó que la demanda de conductores es alta en la región, con hasta mil vacantes abiertas. Sin embargo, la industria no logra competir con los salarios de Estados Unidos. Delgado destacó que muchos conductores prefieren no trabajar en México, también por los estrictos requisitos que piden las empresas. Se informó que ante esta crisis se están tomando medidas como la capacitación de nuevos choferes y la inclusión de mujeres en este sector. Y mira, la semana pasada la empresa aérea American Airlines inauguró un vuelo directo entre Phoenix y Tijuana, uniendo dos destinos clave para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de México y Estados Unidos. Este nuevo servicio se brindará en un avión con capacidad para 76 pasajeros, ofreciendo un puente directo entre el aeropuerto internacional Sky Harbor de Phoenix y el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez de Tijuana. Actualmente es el único vuelo directo desde Tijuana a cualquier destino en Estados Unidos, con un tiempo aproximado de vuelo de 90 minutos. Con esta nueva ruta aérea, Tijuana se convierte en el destino número 27 de American Airlines en México. Y también un encuentro binacional celebrado la semana pasada justo en Phoenix, Arizona, la alcaldesa de esa ciudad, Kate Gallego, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, conversaron sobre los temas esenciales del turismo, la conectividad y la importancia de crear una colaboración educativa entre Arizona y Baja California, que tendría un impacto binacional. Coincidieron en que la inauguración de este primer vuelo directo Phoenix-Tijuana es muy oportuna ante la llegada del tianguis turístico, el evento más importante de México en su rubro. Ambas mandatarias firmaron una carta de intención para colaborar en la industria de semiconductores, en la industria aeroespacial y de dispositivos médicos con proyectos innovadores. La gobernadora de Baja California expresó su agradecimiento al club rotario Yuma Crossing por la colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California para el condado de Yuma, haciendo historia, combinando arte, cultura y tecnología. Y mire, aquí en nuestra región, más de tres semanas han pasado desde las históricas inundaciones que dejaron a decenas de residentes de Southcrest y Mountain View sin un hogar. Ante esto, la comunidad exige y sigue denunciando el apoyo por parte de la ciudad de San Diego. Mi compañera Maciel Chaydez nos tiene el reporte. Vimos al alcalde caminar aquí el día siguiente de la catástrofe y nos dijo se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, pero como todo político, no es puras palabras, palabras, palabras y necesitamos acción. Eric es uno de los tantos residentes afectados de la calle 37 en Southcrest, quien tuvo pérdidas totales en al menos cuatro automóviles, su taller mecánico, su casa y la casa de su hija. Estamos afuera viviendo prácticamente como homeless, hay personas que no les quieren aceptar proporcionales vouchers para hoteles. Y a pesar de que el mal tiempo de lluvia se ha disipado desde hace más de tres semanas, los estragos continúan y la ayuda no llega. De mis propios medios estaba pagando hotel, pero se me venció ayer, entonces solicité un voucher y sí me lo entregaron para una semana. El lunes tengo que volver a checar si me voy a quedar o me van a sacar. Con su hogar ahora inhabitable, Eric y su familia han transitado desde Airbnbs hasta hoteles, pero su presupuesto ha llegado casi al límite. Mencionan la ayuda de la ciudad es muy limitada. La comunidad misma ha venido y ellos han servido comida caliente los tres tiempos del día, agua, ropa. Las autoridades de la ciudad han limpiado las calles que parecían intransitables, pero quienes han estado más al pendiente de esta, una de las comunidades más afectadas ha sido la Cruz Roja, declara. Cruz Roja ha estado pendiente casi todos los días, nos dan números de teléfono, nos dan ubicaciones de lugares donde podemos ir a agarrar ayuda, ayuda financiera. Otro estrago con el que tienen que lidiar ahora los propietarios de las casas inundadas es la devaluación, por ahora ser zona propensa a inundaciones. Y me llegaban ofertas de 500 mil, 600 mil dólares por la propiedad, nunca he querido vender, ahora me están ofreciendo ni la mitad de eso. Así también los costos de reparación son muy altos. Realmente depende de la situación, pero son cientos de miles de dólares. Todo el agua, todo eléctrico, todo el plumbio en la casa, tiene que reírlo, porque todo fue completamente dañado de la flota. Sin dinero, sin trabajo, Eric nos compartió estar viviendo una de las situaciones más difíciles de su vida. ¿Dónde están nuestros impuestos? La familia de Eric pide que la ciudad de San Diego pueda acercarse a los residentes afectados y pueda hacer algo más que promesas. Para KSY Noticias, Maciel Chaydez. Y recordar que esta situación todavía se mantiene preocupante y vigente tras el pronóstico de lluvias que se espera para esta semana. Hacemos una pausa comercial, quédense por favor con nosotros. De regreso hay más información aquí en KSY Noticias, 8 de la mañana. De lunes a viernes, tienes una cita por KSY, canal 50.1 de TV Abierta. KSY Noticias, 8 AM con Edgar Gallego. KSY Noticias, 7 PM con Fernando Martínez. KSY Noticias, 11 PM con Maciel Chaydez. KSY Noticias, para la comunidad, para ti. Circo Vargas presenta su más reciente, el mayor espectáculo lleno de acción. Véalo ahora bajo la gran carta y únete a nosotros para una experiencia increíble donde se hacen nuevos recuerdos y atesorado por generaciones venir a ver hábiles acróbatas testificando en una formación de artistas incomparables y artistas dedicados a cautivar y sorprenderte con lo mejor en entretenimiento familiar. Solo en el Circo Vargas, el grande está de vuelta. Con San Isidro Health WIC, la buena nutrición comienza hoy. WIC brinda apoyo para la lactancia materna, educación nutricional y actividades comunitarias para mantener saludable a su familia. Usted puede calificar para WIC si está embarazada, acaba de tener un bebé o tiene un hijo menor de 5 años. Puede recibir apoyo para comprar alimentos saludables. Visite una de nuestras oficinas el día de hoy o llámenos al 1-888-942-7942 para programar una cita. San Isidro Health es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Traído a ti por el Departamento de Salud Pública de California. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a todo nuestro público que nos sintoniza en el canal 50.1 de Televisión Abierta en la región San Diego-Tijuana y por supuesto recordarle que este y todos nuestros noticieros quedan hospedados en nuestro canal de YouTube para que los sintonice a cualquier hora en donde usted se encuentre a través de su dispositivo móvil. En más información, tras sesión de Cabildo el pasado viernes, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, el síndico procurador municipal Rafael Leiva Pérez y siete regidores del ayuntamiento solicitaron licencia para participar en el próximo proceso electoral. Este 2024 en entrevista fue el regidor Óscar Montes de Oca quien explicó que la votación se realizó de manera unánime y aclaró que se realizó por el término de la ley electoral que vence esta semana. Vamos a escucharlo. Bueno, son aspiraciones que tiene cada uno para más adelante. Como tú sabes, hay un término por la ley electoral que nos vence el lunes o martes al parecer y como teníamos decisión teníamos que hacer eso o tienen que hacer eso de ir a licencia para no incurrir en una irresponsabilidad y que no puedan participar en algún cargo que pretenden más adelante. Un día antes de que marque la ley, pues ya no van a venir. Ellos marcaron, cada uno de los compañeros marcaron sus tiempos, 15 días, 28 días, 30 días, dependiendo. En más información, más de 5 mil pesos tendrán que pagar los estudiantes que quieran ingresar con un horario limitado por el carril exclusivo habilitado para ellos de Tijuana a San Diego en la garita de San Isidro. Vamos a escuchar la información que nos comparte Yolanda Morales. Un pase para ingresar a Estados Unidos por el carril médico. Un pase para los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que costará más de 5 mil pesos al mes. El costo de ser estudiante transfronterizo. El costo de vida ha subido bastante y depende del tipo de tus sueldos que tengas. Hay que ver si tu sueldo te alcanza, porque si no, ni una cosa ni otra. Alimentos o el pase. El ayuntamiento de Tijuana dio a conocer que iniciará un programa de cruce rápido para los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria y que tendría un costo y un horario limitado. El programa para los estudiantes transfronterizos es un programa que decidió implementar la alcaldesa para un sector de la población, pues digamos que a lo mejor es minoritario, pero estamos hablando de más o menos 500 mil estudiantes, medio millón de personas que se encuentran en esta situación. El costo de inscripción al programa es de 4 mil 100 pesos y una mensualidad de 5 mil 800 o 20 pases con un horario de 6 a 9 de la mañana. Las opiniones se dividen. Está muy bien porque pues uno también pasaría más rápido. No, pues está muy caro. No, yo tengo hijo ya, pero sí está caro. Para el que no tiene dinero, ¿eh? Para el que tiene, pues lo va a pagar, pero para el que no tiene, es mucho. Los tutores se tendrán que inscribir a un padrón. Estamos implementando este nuevo programa para tratar de apoyar a ese sector de la población, más bien, ¿no? Entonces, ahorita vamos a arrancar con estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que van a utilizar el carril médico para poder utilizarlo. Tienen que cruzar en un vehículo conducido por el papá, la mamá o un tutor legalmente establecido, o sea, por mandato de ley que tenga su reconocimiento y aquí nos traiga sus papeles, los verifiquemos y de esa forma podrá cruzar al niño, ¿no? Los requisitos son básicos, o sea, tampoco tenemos nosotros, a lo mejor, poner trabas en ese sentido, ¿no? Sería el acta de nacimiento del niño o del joven, que obviamente que sea un ciudadano americano, a los papeles de su papá, un comprobante de domicilio. El horario será de seis a nueve de la mañana, solo de lunes a viernes. Y un costo mensual por el número de pases. Hay que aclarar también ahí que podrán utilizar ese carril en un horario restringido y únicamente de lunes a viernes, sábado y domingo no. Entonces, eso también hay que aclarárselo a los ciudadanos, ¿no? Se pretende que sea exclusivo este beneficio para las personas, así que esperemos no hagan mal uso de él y pues lo utilicen de forma correcta. Para aquellas de IGUAY 50 en San Diego, Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales. Y vaya que ha despertado opiniones encontradas, como lo acabamos de escuchar, este programa de apoyo, entre comillas. La semana pasada, en Rancho Bernardo, se inició la construcción de Skyline, un innovador desarrollo de vivienda asequible situado cerca de la estación de MTS, esto en George Cook Express Drive, según lo informaron las mismas autoridades de la ciudad. El proyecto ofrecerá 100 apartamentos de una a tres habitaciones destinados a familias e individuos, con ingresos del 30 al 60% del promedio en esa zona. Con un fondo aproximado de 54 millones de dólares, resultado de las colaboraciones entre el sector público y privado, la apertura de Skyline está prevista para la primavera de 2026 y pretende otorgar viviendas asequibles durante al menos 70 años. Se informó que el desarrollo también incluirá espacios comunes, interiores y exteriores, áreas de juego y acceso, por supuesto, al sistema de transporte público. Hacemos una pausa comercial, pero al regresar le vamos a presentar detalles de lo que sucedió este fin de semana a nivel nacional en la Marcha por la Democracia. Además vienen los deportes, quédese con nosotros. ¿Buscas una carrera gratificante que transforme vidas? Únete a la familia de MAC, una organización sin fines de lucro con más de 58 años de experiencia en San Diego. En MAC creemos en el poder de la educación, la fuerza de la oportunidad económica y la importancia de la salud y la vivienda asequible. Estamos buscando a personas dedicadas como tú para formar parte de nuestro equipo. Visítanos en macproject.org-careers y postúlate hoy. Tu futuro comienza aquí en MAC. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com De lunes a viernes, tienes una cita por KSY, canal 50.1 de TV Abierta. KSY Noticias, 8 a.m. con Edgar Gallego. KSY Noticias, 7 p.m. con Fernando Martínez. KSY Noticias, 11 p.m. con Maciel Chaidez. KSY Noticias, para la comunidad, para ti. KSY Noticias, 11 p.m. con Maciel Chaidez. 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 Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos que a través de nuestras vías de comunicación, nos puede dejar usted un mensaje, una recomendación, una sugerencia, alguna historia que guste compartir. Hágalo a través de nuestras plataformas digitales en KSY Noticias. Estamos para escucharle. Y mire, ayer domingo en México se llevó a cabo la tan convocada y esperada Marcha por la Democracia. Estas imágenes corresponden a lo que ocurrió en Tijuana. Cientos de personas se reunieron la mañana de este domingo en la glorieta Cuauhtémoc para participar en la Marcha por la Democracia para manifestarse a favor del voto libre. La marcha se realizó de manera simultánea en más de 117 ciudades de México, donde los manifestantes exigieron al gobierno no intervenir en las próximas elecciones del 2 de junio. La avenida Paseo de los Héroes y el Boulevard Cuauhtémoc Norte fueron cerrados por la Policía Municipal para que la marcha se realizara con seguridad. Banderas, cartulines, carteles, todos ellos, los manifestantes, marcharon hacia el Monumento México, haciendo un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Como le platico, imágenes que se replicaron en más de 117 ciudades del país y las que más llamaron atención fueron justamente las del Zócalo Capitalino, con una cantidad impresionante de personas ahí reunidas. Eso sucedió ayer por acá en Tijuana. Y ahora, ¿qué le parece si nos vamos a hacer el recorrido deportivo que nos presenta nuestro compañero, Javier Torres? Saludos, amigos de KCY. Da inicio la primera edición del torneo Copa de Oro Femenil de la CONCACAF, donde seis naciones buscan avanzar a la siguiente fase. Y te traemos tus detalles en nuestra cobertura especial desde Carson, California. La República Dominicana hace historia consiguiendo su pase a la fase de grupos, donde enfrentará a las selecciones de México, Argentina y el equipo a vencer Estados Unidos. Un juego ganado por la historia. Nunca la Dominicana ha llegado a una Copa de Oro así, entonces estamos, pero, felices, bailando bachata en el camarino, gritando. Es bien divertido y sé que todas vamos a recordar este momento por siempre. Sí, quiero decir, estoy orgullosa y estoy muy orgullosa de nuestro equipo. Hemos realmente llegado tan lejos, así que siento todo de eso, desde donde empecé a empezar a donde estamos ahora, y estoy realmente disfrutando este momento. Sí, se siente bien, se siente bien, por supuesto. Creo que estuvimos bastante bien durante el juego. Creo que dominamos el partido y conseguimos lo que merecemos en el final. Así que estoy muy contenta con el equipo, muy feliz. Dominicana vence a la selección de Tee un gol a cero y se prepara para debutar en la fase de grupos ante Estados Unidos. En este torneo creo que todas estamos bien enfocadas en lo que era el objetivo, y era ganar este partido y clasificar por la primera vez en la historia de nuestra selección. Entonces logramos ese objetivo y ahora tenemos la mente en jugar, a enfrentar estas selecciones grandes. Sí, obviamente estamos enfrentando a la mejor equipo del mundo, pero realmente queremos mostrar que podemos competir y estamos listos para hacer nuestro mejor y mostrar cuánto hemos crecido y que somos un lado fuerte. Puerto Rico vence a la selección de Haití por la vía del penal al minuto 41 y la portera puertorriquense Sidney Martínez se convierte en héroe al atajar un penal cobrado por Haití al minuto 74 para así pasar a la fase de grupos donde se emigran ante Panamá, Colombia y el próximo miércoles 29 de febrero a Brasil en el estadio Snapdragon de San Diego. No, I feel really, really great, and I think we're really excited. We deserve to be here, and I think we really fought really, really hard and took advantage of the chances that we did get. So I think overall I'm really, really proud of this team, and I can't wait to see what else we can do. Today we made history. We all came into this, like, we're going to give Haiti our all. Like, we are going to fight. We don't care about the next three games. We were worried about this game. Whatever comes next happens, but we were worried about this game and we went out there and we fought until the very end. Every single girl on this team. Our team did really well and Sidney saved us. And Jill put in the goal, so... Y así como termina una jornada maratónica, en espera el próximo martes 20 de febrero, donde México se enfrentará ante el equipo de Argentina y el equipo de anfitrión de Estados Unidos se enfrenta ante el club de Cala Dominicana en el estadio de Los Ángeles Galaxy. No te pierdas todos los detalles para que es igual si cuenta, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil. Excelente cobertura de la CONCACAF. Xavier Torres, esté muy pendiente porque de manera exclusiva le traeremos todos los detalles. Y mire una subestación eléctrica de San Diego Gas and Electric ubicada entre las comunidades de Rolando y College Area. Fue el espacio elegido para que un artista local plasmara su propuesta creativa en un mural y pueda ser admirada por todos los asistentes. En esta obra, la artista Katie Yeo representó un camino entre la vida silvestre local, las plantas nativas y los alrededores montañosos de la Universidad Estatal de San Diego. Este proyecto fue el resultado de una colaboración comunitaria entre SDG&E y ArtReach, una organización sin fines de lucro que estimula la creatividad juvenil a través de la expresión de las artes visuales y la conexión comunitaria. El mural destaca los paseos históricos del barrio de Rolando, que son los senderos de conexión que se entrelazan a lo largo de esta comunidad. Y mire, si bien es cierto, pues ya pasó el día del amor y la amistad, pero eso no significa que no podamos seguir disfrutando pues de las mieles del romanticismo, el amor, San Valentín y la amistad. Y ahora le queremos compartir una muy buena recomendación para damas y caballeros. ¿Qué perfume, qué loción puede seleccionar usted para una cita romántica? Ponga atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar perfumes y vamos a hacer unas recomendaciones tanto de perfumes para hombre como perfumes para mujer. Y para esto tengo el experto aquí, Josafat, quien nos va a acompañar y nos va a recomendar una de estas maravillas olfativas con la que seguramente vas a tener una cita exitosa. Para recomendarles en esta noche que ustedes puedan tener una agradable cita cuando uno decide salir con la persona con la que quiere crear recuerdos, memorias. También debería de elegir no solamente un buen outfit, una buena higiene personal, sino que también debería de crear esa memoria que se estaciona por siempre y es a través del aroma. Y la primera recomendación que yo quisiera hacer es sin duda alguna entre lo más juvenil, lo más llevadero y lo más fresco para mujeres en este caso, lo que es el Burberry Hair, pero la versión es de Toilette, pero específicamente esta versión hace que no empalague, no atosigue y pueda alguien presentarse en un lugar, en un ambiente cerrado. Muy bien, esto es una buena recomendación, así es que chicas ya saben, esto de Burberry Hair. Bueno, pues yo voy a proseguir con una de las recomendaciones, creo que es uno de los perfumes más famosos ahorita con mucho hype en el medio de la perfumería y voy a hablar de John Paul Gaultier, y voy a hablar de John Paul Gaultier Le Malt Elixir. Este perfume es algo muy especial, es una evolución de todos los perfumes que ha existido desde el clásico, que es la botella color negro, hasta esta deliciosa perfume. Este perfume se basa mucho en la vainilla, tiene ámbar, y es un perfume, también tiene algo de cítrico, abre con un aroma muy, muy fresco, y es más versátil que todos los demás, porque este perfume proyecta mucho, se huele muy rico a la vainilla, y es una vainilla que no empalaga, que no aturde, que no te duele la cabeza como con los perfumes. Pablo, también quería recomendarte en el caso de los hombres, no solamente Le Malt, la versión Elixir, sino que valdría la pena mucho el perfume Torino 22. Torino 22 es de una marca italiana Serco, que ustedes pudieran encontrar en alguna perfumería de gama alta. Este aroma es lo más versátil posible, lo puedes encontrar para cualquier estación del año, te puede potencializar, no empalaga, es muy rico, tres atomizaciones, cuatro, son deliciosas, puedes subirle hasta seis, si quieres que te dure más, para todo lo puedes usar, pero específicamente, si quieres crear un aroma, no he encontrado un aroma como este, no hay otro perfume que se le parezca, yo lo recomiendo bastante, Torino 22 de la marca Serco. Muchas gracias por habernos acompañado, y los esperamos en las siguientes recomendaciones de nuestros perfumes, gracias. ¿Qué le pareció? Aromas de la vida, ahora sí ya no hay pretexto, para no salir a una cita romántica, damas y caballeros, e impresionar a la pareja, todavía usted puede regalar algo especial por este día de San Valentín. Gracias a toda la gente que se conectó y se comunicó con nosotros en esta mañana de lunes, a nombre de todo el equipo de KCY Noticias, llegamos así al final de esta emisión de las ocho de la mañana. Yo soy Edgar Gallego, que tenga usted un excelente inicio de semana. KCY Noticias, Las fue traído a ti por Bunkers Hill La Firm, abogados de accidentes.